Ahora sí, Isaías Bueno Charito, Otero El maestro Rafael Otero está con nosotros A las siete me fui a pasear Con mi hija al mirar más lejos El momento que la iba a besar Su papá me llamó la atención Oiga usted, me dijo Ramón Si desea a mi hija besar Ante dios, me registro subir Tu parís, yo tendré que piritar Si no, ya lo sé Solo vi de hablarte de amor Pero al reloj, ante Yo le pido la mano de aire Y si no, ya lo sé Solo vi de hablarte de amor Pero al reloj, ante Yo le pido, le pido Le pido lavado de aire Si no, ya lo sé Ya lo sé Vamos Castillo Toma, toma 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 tendrán que privar. Digo, Luisa, ya lo sé, sólo vine a hablarme de amor, pero al verlo a usted, yo le pido la mano de él y de ti, y si tú lo mire, ya lo sé, sólo vine a hablarme de amor, pero al verlo a usted, yo le pido la mano de él.